Los itinerarios europeos que conducen a los peregrinos hasta Santiago de Compostela forman la mayor red de comunicaciones con un destino espiritual que existe. Una compleja trama de arterias, venas y capilares cubren el territorio de numerosos países formando desde la Edad Media lo que se conoce como el Camino de Santiago. Las numerosas ramificaciones llegan a las cuatro grandes vías que atraviesan Francia confluyendo en los Pirineos Navarros. Las cuatro rutas en territorio francés atraviesan una serie de localidades con una larga tradición religiosa vinculada al camino. En cada una de las vías se levantó durante el siglo XI un gran templo románico adaptado en su estructura al culto de masas trasumantes con el atractivo de importantes reliquias. La vía Turunensis recoge en París a los peregrinos llegados desde los Países Bajos, Sajonia y Escandinavia que se reunían en Colonia, en cuya catedral se guardaba la reliquia de los Reyes Magos. París se convirtió en la Edad Media en uno de los centros principales del camino cuando el rey Luis IX construyó en el siglo XIII la Champs-Chapelle para exponer varias reliquias, entre ellas la corona de espinas que había comprado a los venecianos. En el camino de París se levantó la colegiata de San Martín de Tours con las reliquias del santo. Era un templo con planta en cruz, cinco naves, crucero y cabecera dispuesta en girola con asidiólos. Este fue el modelo de templo de peregrinación. Durante la Revolución Francesa, el edificio fue demolido, quedando únicamente en pie uno de sus campanarios, conocido como la Torre de Carlo Magno. En la vía Lemovicensis confluyen los peregrinos procedentes de Polonia y Alemania que cruzan el centro de Francia. Desde Beselé y su basílica románica, este camino llevaba a otro de los grandes centros de peregrinación, la ciudad de Limoges, con su colegiata, construida en el siglo XI, siguiendo el modelo de Santiago de Compostela y los templos de peregrinación. La tumba de San Marcial, obispo romano cristianizador de la región, era el atractivo espiritual del templo, hasta su total desaparición durante la Revolución Francesa. Los peregrinos procedentes del sur de Polonia, Chequia, Austria, Baviera y Suiza se agrupaban en la vía Podiensis. Este tercer camino reunía en Lecuy a los fieles que llegaban al ducado de Borgoña, tras cruzar los Alpes procedentes del centro de Europa. También se levantó otro templo románico del grupo de peregrinación en la población de Conques, con una solemne portada dedicada al juicio final. La vía tolosana recogía los itinerarios del sur de Europa. En este camino confluían los peregrinos italianos, atravesando la Provenza por la ciudad de Arlés, con la iglesia dedicada a Santrófimo, su primer obispo. La singularidad de este templo se encuentra en la portada, con una fuerte influencia del pasado romano de la región, adoptando en el siglo XI una composición similar a los Arcos de Triunfo. El gran centro de peregrinación de este itinerario era la abadía de Saint-Cernin, en la ciudad de Toulouse, desde donde se cruzaban los Pirineos por el paso de Sonport hacia la ciudad de Jaca. Saint-Cernin era un templo gemelo a Santiago de Compostela, siguiendo el modelo de iglesias románicas de peregrinación para acoger concentraciones de fieles. Toulouse se diferencia del templo español, en que tiene cinco naves, y además está construido mayoritariamente en ladrillo. Esta iglesia fue restaurada en el siglo XIX por el arquitecto Violet Lédic, cuya intervención ha sido revertida en el siglo XX para darle un aspecto más parecido a cómo fue en el pasado. Las tres primeras vías de peregrinación de Francia atraviesan los Pirineos por el paso de Roncesvalles, confluyendo con el itinerario tolosano en el pueblo de Puente la Reina, donde el camino adopta el nombre de francés, con una desviación por la costa cantábrica, conocida como Camino del Norte, hasta la ciudad del apóstol. Los peregrinos del mar, ingleses en su mayoría, desembarcaban en las costas de Francia y del norte de España, o directamente en el litoral gallego. Por el sur, los peregrinos portugueses iniciaban el camino desde la Edad Media en las cercanías de Oporto. El camino francés atravesaba en diversas etapas del pasado el norte de la península ibérica cruzando los reinos de Aragón, Navarra, Castilla, León, Asturias o Galicia, según cada momento histórico. El antiguo reino de Aragón conserva de los orígenes del camino la Catedral de Jaca, construida a la vez que la de Santiago, el Castillo de Loarre y el Monasterio de San Juan de la Peña. Navarra está representada por el Monasterio de Leire, que la cripta de su templo es uno de los más antiguos ejemplos del nacimiento del arte románico. Castilla contaba con la Catedral Románica de Burgos, luego sustituida por el actual Templo Gótico y también con el Monasterio de Silos, que conserva del periodo románico el claustro con su importante colección escultórica. Del Reino de León, además de la Catedral, levantada sobre otra románica anterior, se cuenta con la colegiata de San Isidoro, que conserva el Panteón Real de sus monarcas, como una de las mayores joyas de la pintura románica. Como meta de la peregrinación, la Catedral Románica de Santiago, construida a partir del siglo XI, fue proyectada por canteros franceses siguiendo el modelo de los templos de peregrinación. Desde un principio, estuvo arropada por los dos grandes monasterios benedictinos de San Pallo de Antealtares y San Martín Pinario, en el espacio urbano donde se formó el núcleo fundacional de la ciudad.